¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Hace apenas un par de semanas tomó lugar la gran presentación anual de Bungie en la que revelaron un montón de cosas, incluyendo las nuevas subclases, la próxima expansión, grandes cambios al sistema de búsqueda y también un millón de cosas, la verdad. El caso es que ese directo no fue guardado en el apartado de Bungie.es, es decir, el que está en español no se puede encontrar en ninguna parte. Lo que estáis viendo aquí es el directo que dice yo, en el que podéis ver la versión en español que está subtitulada y además hay ciertas imágenes que también aparecen en español. De cualquier modo, hay muchas cosas que pasaron por alto y de las que igual no os disteis cuenta porque la verdad que estiran bastante las palabras aquí. De cualquier modo, mucha gente no se dio cuenta de algo de lo más importante y es que han cancelado la Destiny Content en Bolt. El depósito de contenido de Destiny es como que ya no existe. Lo que vienen a ser expansiones, ya no se marchan del juego. Es algo realmente importante. Definitivamente todo el mundo se quedó con las subclases, la próxima expansión y demás, pero eso es realmente importante. Significa que al menos desde Shadowkeep hasta la forma final, hasta que termine Destiny 2, la saga de la luz y la oscuridad, van a guardarse todas las campañas. No se va a ir ninguna, no se va a ir ninguna expansión ni el contenido de las expansiones. Ahora sí, o sea, el contenido de temporadas sí que se marcha una vez llegan las expansiones. Ahora una vez llega la expansión, ese contenido sí que se marcha y llegan las nuevas cuatro temporadas. Así que estaba contento ahí en el directo por lo que veo. De cualquier modo, tenemos más noticias al respecto. Por cierto, aquí os quería mostrar rápidamente esto para que os hagáis una idea de lo que hablo en caso de que seáis nuevos. Por ejemplo, este año 5 retiraron la costa enredada, retiraron las alas del CLME, también las campañas de los renegados, la historia de las cuatro temporadas, las distintas actividades, misiones exóticas, asaltos y vendedores. Lo que retiraron el primer año, la verdad fue muchísimo más, cuando retiraron las campañas de la Guerra Roja, Maldición y Osiris, el Estratega y mucho más. Entonces, en las recientes entrevistas con PC Gamer y Games Radar en ambas hablan del tema, mencionan un par de detalles que la otra no, bueno, os dejaré el link a ambas abajo en la descripción, pues tratan este tema en particular. Claro, vale. Ahora, la perspectiva de Bungie, bueno, la posición de Bungie respecto a esto es que básicamente se pusieron a construir un juego que no estaba preparado para funcionar porque es como lo están llevando. Es decir, no planeaban, de hecho, continuar construyendo Destiny como lo estaban haciendo. Tened en cuenta que cuando estaban con Activision el plan era sacar un juego, creo que era cada X años, de modo que se podría técnicamente quedar todo el contenido en ese juego y pasar al siguiente, básicamente ni siquiera depender del Destiny Content Bull, lo cual de hecho sería genial. Vale, pero básicamente Bungie se propuso continuar con la historia, vale, de la luz, de la saga de la luz y la oscuridad y es como que ahí se dio cuenta de que estaban un poco atascados, tenían que eliminar contenido para traer el nuevo contenido. Entonces, definitivamente no les hizo gracia tener que tomar esa decisión, vale. Esperaban, de hecho, que la gente se lo tomara mal, vale, es como que todo el mundo se lo espera. Vale, dices que vas a quitar un montón de contenido por el que han pagado, pues lógicamente no se lo van a tomar a bien. Entonces, esperaban eso, no es que les hiciera gracia, pero su punto de vista es que preferían poner la experiencia del jugador, la calidad, o sea, la experiencia del jugador, antes que eso, vale, porque básicamente si no hubieran retirado contenido o tendríamos que descargar cientos y cientos de gigas de contenido que igual ni nos interesa, porque como jugadores también tenemos que aceptar que hay ciertas cosas que ya no nos interesan. Si jugaste maldición de series una vez, ahora igual por la nostalgia, pero, sabes, no creo que vayas a estar repitiendo la cada dos por tres, ocupa espacio, vale, y eso no solo hace que tengas que descargar cientos y cientos de gigas, sino que hace que el juego vaya lento, que hayan que arreglar un millón de cosas cada vez que ocurre un error, vale, teniendo en cuenta que cada vez que ocurre un error afecta a distintos campos, distintas áreas del juego, vale, y en el caso de tener tanto contenido, pues habría que revisar que todo esté solucionado en todas partes y es muy complicado, lógicamente. Creo que todos entendemos eso, lógicamente nos hace muy poca gracia, ha dicho que tengan que retirar contenido, vale, pero esto son muy buenas noticias, significa que al menos desde Shadow Kid hasta la forma final, eso es lo que ha dicho Bungie, vale, es decir, todo el contenido que tenemos ahora va a permanecer en el juego, lo cual son muy buenas noticias. De nuevo, lo que son las temporadas van a irse una vez llegue la expansión anual, en este caso pues cuando llegue Eclipse se irá todo el contenido de estas cuatro temporadas, la gran mayoría, lo que sea lo que viene a ser de equipamiento, triunfos y demás, pues se puede seguir ahí. De cualquier modo, también hay que tener en cuenta que cosas como el pack 30 aniversario no se van a ir, confirmado por Bungie, y algo interesante que nos dicen aquí, vale, una destinación que podéis estar seguros se va a quedar, es Nessus, vale, Mac Auliff de Bungie nos confirmó que Nessus va a seguir en el juego. La verdad que no es que sea mi destinación favorita hace años que no hacen nada con ello, esto me da a entender que van a hacer algo con Nessus, sino por qué no quitarlo, porque es de las áreas más grandes del juego, que actualmente no está ligada a ninguna de las expansiones, no es que hagamos mucho en ellas, o sea, quizás alguna aventura secundaria, pero que yo sepa no hacemos nada en Nessus, en las campañas actuales, así que si no van a retirarla definitivamente harán algo con eso próximamente, vale, y el hecho de que diga que Nessus no se va a ir, significa que todos los otros destinos, desde Shadowkeep hasta atrás, vale, es decir, evitando la luna, teniendo en cuenta que eso incluye la Costa Enredada, Zona Muerte Europea, la Ciudad Anérica, perdón, no quería decir Costa Enredada, esa ya se la llevaron, me refiero a Ciudad Anérica, y realmente serían esas las que están bajo la lupa, tanto Zona Muerte Europea como Ciudad Anérica podrían marcharse próximamente, Nessus no, así que cualquiera de esas dos es posible que se vaya al próximo año con Eclipse, Zona Muerte Europea lleva desde el inicio, actualmente creo que tampoco cuenta con mucho contenido de otras expansiones, recuerdo el contenido de la primera temporada esa, pero la verdad creo que no está ligada a ninguna otra, así que fácilmente podrían llevársela. Ciudad Anérica, os recuerdo, se supone que iba a ser invadida hace mucho tiempo, os explico por qué. En esta imagen que veis de fondo en pantalla, estáis viendo una pirámide en Ciudad Anérica similar a las que aparecieron cuando estaban evacuando los distintos planetas, vale, en temporada de los visitantes aparecieron montones de pirámides en las distintas destinaciones y una temporada después ya no estaban, vale, entonces vimos esto en una cinemática del juego, una cinemática del juego, vale, es decir, no es ni un tráiler, no es, sabes, algo que se haya filtrado ni que hayan creado, esto es en una cinemática del juego, no ha ocurrido aún, vale, esto si no me equivoco se vio en temporada la caza, hace la vida, vale, quizás hayan cambiado los planes, pero teniendo en cuenta que en esos no se vaya, esas dos están en la lupa, quizás Ciudad Anérica es la próxima, quizás veamos algo similar a esto y cambian las cosas, pues eso, próximamente, debería ocurrir antes del iPhone teniendo en cuenta que es cada expansión, cada gran expansión que hacen esto de retirar algo de contenido, vale, teniendo en cuenta que no van a retirar expansiones ni demás y tienen que hacer hueco para el juego, pues seguramente se lleven a alguno de los destinos y como os digo son Zona Muerte Europea y Ciudad Anérica. Así que, decidme vosotros cuál preferiríais que se marche o cuál preferiríais que se quede, como queráis verlo, de cualquier modo uno se irá seguramente, incluso puede que los dos, teniendo en cuenta que si no van a retirar más campañas y demás, pues de algún lugar van a tener que sacar el espacio, como os digo no vamos a sufrir descargando cientos de gigas, lo dudo que esa sea la solución y en cualquier caso eso también va a crear más problemas. Se supone que Bungie, esto es importante, ha actualizado recientemente el motor del juego, vale, lo hizo con más ayuda de la luz, lo cual arregló, bueno, sí arregló varios problemas, vale, y este año con Reina Bruja también han cambiado ciertas cosas que les permiten hacer las cosas con más facilidad y también mitigar algunos de estos problemas. Dicen que no lo tienen todo controlado, vale, pese a que hayan prometido que no van a retirar más expansiones, no es algo que, sabes, que hayan aprendido ya y ya está, sino que les queda mucho que aprender, siguen trabajando en ver cómo mitigar estos problemas y en cómo solucionar los problemas, pues, de la cantidad de contenido que hay que descargar y el cómo lo llevan. Así que decimos vosotros qué opináis al respecto, qué destinación preferís que se quede y también hay que destacar, ¿regresarán las anteriores expansiones? Quizás alguien se lo está preguntando, yo me lo he preguntado al menos, quiero decir, Bungie no quería retirarlas y nadie quería retirarlas y Bungie también sabe lo importante que es para cualquiera, pues, jugar la historia de principio a fin, vale, Destiny 1, pues, ahí está, apartado, tiene todas las campañas, todo el contenido y si quieres puedes ir y hacerlo entero. Destiny 2 tendría que ser lo mismo, como os digo, la razón por la que no pudieron hacerlo es porque en lugar de pasar a un Destiny 3 han continuado en el mismo, vale, pero y si fuera posible descargar las campañas por separado y jugarlas por separado. Ahora, eso es importante lo que he dicho, es por separado, vale, porque como os digo, si, por ejemplo, actualizan el juego constantemente, esas expansiones también pueden sufrir problemas y tendrían que solucionarlos y sería un trabajo que a Bungie no le interesa hacer, vale. Así que, ¿y si hubiera algún tipo de preloadouts? Es decir, preequipamiento, vale, por ejemplo, ciertas habilidades que puedas usar, ciertas armas y ya está, y ya está, y no cambia nada más. Y ya está, oye, la gente quiere saber lo que ocurrió, quiere jugar la campaña y ya está. Y eso, si es la forma de solucionarlo, pues, creo que al menos por ahora la gente estaría contenta con eso. Así que, que regresen las campañas lo dudo porque solucionar esto, vale, hacer que haya tanto contenido sin que pese es difícil y como os digo, también hay muchos problemas que pueden causar en áreas del juego que ahora mismo, pues, no son tan importantes para ciertos jugadores y sería más trabajo para Bungie. Así que, o hacen magia, esperemos, estén en ello, o encuentran alguna otra solución como esta en la que estoy pensando de hacerlo por separado. Justo antes de que anunciaran la Destiny Content Vault, justo antes de que dijeron que van a retirar las expansiones y todo eso, yo fui a los estudios de Bungie y es la primera pregunta que les hice, la primera pregunta que quería hacerlas. Les dije, teniendo en cuenta, están a punto de lanzar Shadow Keep, fuimos a probar Shadow Key, ¿vale? Bastión de sombras. Les dije, teniendo en cuenta la cantidad de gigas que pesa el juego actualmente y, bueno, lo que se viene encima, ¿vale? Y también, los tiempos de carga, por aquel entonces eran horribles, ¿vale? Definitivamente el tamaño del juego estaba afectando la experiencia del juego en sí. Entonces les pregunté, ¿habéis pensado en retirar viejo contenido incluyendo campañas para mitigar ese problema? Por aquel entonces, lo único que hicieron fueron mirarse entre sí, ¿sabes? Y básicamente no me dieron una respuesta clara, no me respondieron la pregunta, pero es exactamente lo que hicieron. Así que, ojalá también esté acertando un poco en esto, quiero decir, todo el mundo quiere jugar las campañas antiguas, ¿vale? Sí, incluso los veteranos, aunque sea por la nostalgia. Y, vale, incluso eres veterano, no quieres jugar, lo entiendo, pero todo el mundo entiende que cualquier jugador necesita jugar la historia de principio a fin. No sirve que te la cuente, ¿no? Así que, ojalá encuentren el modo de traerlas de vuelta para todos esos New Light y veremos que surge de todo esto. Por ahora, buenas noticias, que no vayan a retirar más expansiones. No diría tan que son buenas noticias que se queden esos, personalmente no es mi destinación favorita, igual la vuestra sí, pero ya me diréis vosotros qué opináis sobre todo esto, qué destinación queréis que se quede y qué opináis sobre el tema, porque igual habéis caído en algo en lo que yo no he caído. Igual sabéis cómo solucionar el problema o qué otras cosas podrían hacer para traerle vuelta las campañas antiguas o para solucionar estos problemas. Así que decidme en los comentarios, lo siento a los que traíais auriculares, por eso no estaba previsto. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, tened un buen día, una mejor semana y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.